Hola queridos amigos, el CIOVBOY ha dado unos consejillos de la vida en el campo. Aquí vamos a ir tratando consejillos de la naturaleza, el respeto a los animales. Y el gato mierda este me quiere dejar grabar. Hoy vamos a aprender a coger un pimiento. Los pimientos hay que cogerlo por aquí y tirar. ¿Eh? ¿Para la freidora? Por aquí no, porque si lo coge por aquí arranca la mata y si arranca la mata ya no da pimiento. Escribidme en los comentarios los que hayáis arrancado la mata y después ha dado pimiento. Mira, que buena cebolla, para una tortilla papa. Y yo no tengo papas hoy. ¡Gallina! ¡Vete acá! ¡La gallina! ¡Los escurridizas! Si os ha gustado, suscribirse y seguirme para más consejos. ¡Los escurridizas! ¡Los escurridizas! ¡Gracias!